Hola como están amigos y suscriptores o personas que por error reproducen este vídeo fue el bert hub bar que alguna vez dijo una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario esta semana aconteció algo muy bochornoso en una venta comercial que rápidamente se hizo viral y fuente de memes en todo el país crucificando rápidamente a la gente de seguridad cuando el culpable claramente fue el gerente al que se le fue de las manos la situación porque fácil es insultarlos o degradarlos como personas pero hasta en la policía tendrán buenos y malos elementos al final somos humanos y no máquinas tratando de ver lo que pasó pero en los zapatos de la otra persona hoy en derriguas show realizaremos a los vigilantes o seguridad privada después de revisar en varias páginas de empleo estos fueron los requisitos más comunes para poder laborar como agente de seguridad 1 edad 22 a 45 años 2 bachillerato concluido de preferencia siendo realistas en su mayoría son personas humildes que apenas terminan el sexto grado y que hacen el trabajo más por necesidad que por otra razón 3 curso de la nsp completado 5 solvencia de pnc antecedentes penales 6 experiencia mínima de un año en puestos similares 7 valores éticos y morales o sea que no se vaya a robar nada 8 respetuoso y alto sentido de responsabilidad o sea no se vaya a robar nada 9 disponibilidad de horarios traducido dispuesto a trabajar turnos de 18 a 24 horas no tener vacaciones lejos de amigos familia o cónyuge 10 acostumbrado al trabajo bajo presión esto quiere decir dispuesto a pasar hambre sol la presión de soportar clientes prepotentes que en la mayoría de los casos no se te pagará puntual y estar consciente que en cualquier momento te puedan matar todo esto por el mega salario de 250 dólares mensuales con sus respectivos descuentos yo no digo que las razones antes dichas sirvan de excusa para que cualquier vigilante te agrega la visita o verbalmente sino que pensemos que el señor llegó a cumplir una orden ver que las personas que alzaban la voz no terminara en una acción luego claramente vemos a antonio grabando desde un inicio siendo el quien va a confrontarlo cuando en estos tiempos que vivimos una imagen puede resultar fatal para cualquiera como hubieras reaccionado si algún desconocido te comienza a tomar votos déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios hasta la próxima